Aunque es un placer decirte que, loca o no, esa comadreja salvó la vida a tu tío Sid. Y fue un placer aún mayor que nacieras justo después. Lo único que quedaba era que Buck nos enseñase la salida. Pero el mundo inferior era un sitio peligroso. Y había que luchar para sobrevivir sin importar quién fueras. Sabíamos que eso no era todo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!